Con la primicia de que la prostitución es una forma de explotación que debe de ser abolida y con el fin de penalizar la contratación de servicios sexuales de personas prostituidas y poner en marcha políticas públicas para desestimar esta práctica, la diputada Ingrid Crasopani Castro presentó una iniciativa para sancionar con penas de prisión a quien compre o contrate servicios sexuales para sí o para un tercero. De acuerdo con Cuadratín, la diputada señaló que el objetivo fundamental de la ley propuesta de reforma, la ley es combatir la prostitución a través de la prohibición del comercio sexual. Debido a que la actual ley sanciona a quien se prostituye, sin embargo, no penaliza al cliente. En caso de reincidencia, la pena sería de 2 a 8 años de prisión y de 500 a 1,000 días de multa. Si la persona prostituida es menor de edad o se encuentra en una situación especial de vulnerabilidad, la prisión será de 10 a 15 años y la multa de 1,000 a 3,000 días.